Si fuera una fantasía, irías vestida así. Tu paciente conducía el autobús, o sea que solo lo veía sentado y seguramente de espalda. Desde atrás vi que se le movían los lóbulos o que movía la cabeza. ¿Y si solo tenía los lóbulos caídos? No pares. Te estoy displayando. ¡Ah, no!